Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy nos vamos a estar maquillando con productos nuevos. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y como tengo algunos producticos aquí nuevos, la verdad es que me quería sentar, quería probarlos y dije, bueno, qué mejor forma de probarlos en cámara para que vean mi primera impresión y tal. O sea, son productos que no son nuevos, o sea, nuevos en el mercado, son nuevos para mí, pero que no son nuevos en el mercado. Pero de todas formas, mi amor, yo les quiero dar mi opinión. Así que vamos a empezar porque no quiero que se haga largo. Bueno, ya estamos un poco más cerca. Voy a empezar obviamente con el primer. El primer sí que no es nuevo ni para mí ni en el mercado. Estoy viejísimo en el mercado. Es el de Farsali. Es un serum que realmente le aporta como mucha luz al rostro. Yo este lo recomiendo para pieles secas porque me parece que va muy, muy bien. Bueno, y como ustedes pueden ver, el rostro es radiante. Aquí tengo, señores, este es el resultado de comer bastante almendritas con chocolate de diciembre. Bueno, la base que quiero probar es la Reboot. Esta es de Make Up For Ever. Esta, señores, es una base que aporta luminosidad al rostro. La hidrata. Dice que le aporta suavidad al rostro. Así que, bueno, vamos a probarla. Yo tengo la tonalidad Y218. Oye, 218. Miren, si ya la había tapado, viene con su pan. Como no sé cómo va mejor esta base, la voy a probar de un lado con esponja y del otro lado con brocha. Así que vamos a empezar. Ok, me voy a ir con dos pequeños pan y voy a aplicarlo en este lado de la cara con la esponja. Bueno, no sé si soy yo, si es la esponja. Esta es la esponja de Yuno, pero le veo poca cobertura. O sea, no está mal, ¿verdad? Para mi gusto no está mal, pero como que la veo tipo la face and body de MAC. Así la siento. Bueno, allí pueden ver con base, ¿verdad? El rostro cómo se ve. La verdad es que se ve bastante luminoso, ¿eh? Y este lado sin base. Tiene una cobertura bastante ligera, pero es del tipo de cobertura que me gusta. Y la piel se ve como muy glowy. Esto se me asemeja un poco a la face and body. Bueno, del otro lado la vamos a aplicar con brocha. A ver con cuál de los dos lados me quedo. A ver, cuál de los dos lados me gusta más. Aplico una segunda capita, diríamos. Realmente, miren allí, ustedes vieron, tapó las espinillitas que tenía. O sea, no las tapó de que full, pero está bastante decente. Sinceramente, o sea, depende de lo que quieras. Si quiero mucha cobertura, o sea, más cobertura me la pongo con brocha. Y si quiero una cosa, aunque ha acabado más light, pues me la pongo con esponja. Pero de los dos lados, o sea, de las dos formas me gusta. Y creo que no me va a hacer pliegues aquí en los ojitos. Bueno, no se me va a meter en los pliegues. Pero con brocha definitivamente tengo que poner menos cantidad. Lo siguiente que me quiero poner, porque me va a hacer el rostro, pero primero quiero broncearme. Va a ser este bronzer de Sephora. Todo el mundo habla de él, todo el mundo dice que es fabuloso. Yo tengo la tonalidad más clarita, que es la D01 Clear o Light. Y bueno, el tono es así. Es medio grisazo y es la tonalidad que a mí realmente me gusta. Así que vamos a ver. Sí, es la tonalidad, señores. Me encantan las tonalidades tirando a neutro, a frío. Esas son las tonalidades que a mí me gustan en los bronzers. Vamos a ver. Bueno, y allí ustedes pueden ver. La verdad es que me gusta. Se ve como bastante natural. También es verdad que es que no me apliqué mucho, porque a mí con esto me gusta ir de poco a poco. Pero el resultado me gusta. Sí, señor, me gusta. Bueno, ahora sí, me voy a sellar el rostro, señores. Esto es una cosa súper loca, ¿verdad? Me voy a sellar el rostro con estos polvos de Chanel y voy a aplicar esto. Estos no son nuevos, nuevos para mí, pero digamos que son los últimos que he adquirido. Entonces, estos son los Translucid Powder. Yo tengo la tonalidad 10, o sea, la que es así, blanquita, sin color. Esta no le aporta ningún tipo de color a mi piel. Bueno, ya ustedes lo irán viendo ahora cuando me lo aplique. Estos polvos son fabulosos. Muy bien, y otros productos que son nuevos para mí son estos dos que son de ceja. En este lado tengo el de Hourglass y en este lado tengo el de Fenty. Sinceramente, creo que me voy a ir con el de Fenty. El de Hourglass lo probaré más adelante, pero quiero probar el de Fenty porque me causa bastante curiosidad. Y miren una cosa súper curiosa, señores. Miren el cepillito de lápiz. Yo la verdad es que nunca había visto este tipo de cepillo. En este tipo de lápiz, pero bueno. La verdad es que de que peina las cejas, la peina. La tonalidad que yo usé, bueno, que usé, es la Medium Brown. Quizás, o sea, me queda bien, pero quizás un tono por debajo me quedaría mucho mejor. Bueno, señores, no tengo, déjenme ver, no tengo colorete ni tengo iluminadores nuevos. Entonces, los más nuevos que tengo son los de esta paleta de Hourglass, ¿verdad? Que es la Ambient del 2020. Ustedes saben que estas marcas sacan estas paletas todos los años con diferentes productos. Y entonces, bueno, voy a estar utilizando esta que está aquí. Y este, si no me equivoco, es el Straw Blush Vibrant Flush. ¿Será? No, embuste. Este es el Blush Mood Exposed. Y como iluminador vamos a estar usando este mismo que tiene la paleta. Y este es el Straw Powder Glistening Strobe Light. Que es este que está aquí. Miren allí, una cosita sutil, ¿verdad? Me estoy acercando un poco más porque, de sombras, quiero probar con ustedes las nuevas, bueno, las nuevas, las Multichrome de Natasha Denona, que yo no las he probado aquí. Yo tengo tres y realmente creo que acorde con el outfit y con todo, voy a estar usando esta que es la Infra Nude. Mirenla allí. Vamos a aplicar, ¿no? La voy a aplicar aquí para que ustedes vean. Esta básicamente, yo veo que se la ponen por todo el párpado y luego la difuminan. Vamos a ver qué tal queda porque yo de esto no sé mucho. Miren, miren qué bonito. Miren lo fácil que se difumina eso y lo bonito que queda en el rostro. O sea, es que déjenme apagar la luz. Miren, miren qué bonito y qué natural se ve. Me encanta. Bueno, y ya, señores, para finalizar con las pestañas, yo tengo esta que es de Marc Jacob, de Pat McGrath, que vino en este kit. Y tengo esta de Anastasia Beverly Hills. Voy a probar la de Anastasia porque, no sé, he escuchado más de la de Anastasia que de esa de Pat. Y quiero ver qué tal es. Bueno, esta se llama, espérense que aquí tengo el packaging, la Lash Brat. Dice que es una máscara que te va a aportar volumen a tus pestañas. Bueno, la voy abriendo aquí por primera vez con ustedes. Este bupillón es de los que no me gusta. Este bupillón a mí no me gusta. Me parece como complicadito. No sé. Pero bueno, vamos a ver qué tal quedan las pestañitas. Miren, miren allí con una sola pasada. Yo, sinceramente, como que no veo nada. O sea, se ven bonitas. La verdad que están bien separadas para mi gusto. Pero yo no veo nada así como wow. Señores, miren, de este lado tengo dos capas de la máscara de pestañas y de este tengo uno. La verdad es que yo no veo muchas diferencias, sinceramente. Esta se ve un poquito más con volumen, pero realmente muchas diferencias, muchas diferencias no veo. Bueno, y para finalizar y sellar todo el rostro, voy a estar usando este mist que es de La Niche. Es el water band que es hidratante. Bueno, su bruma. Miren allí. Y bueno, vamos a ver. El olor a mí me encanta. Y me gusta porque tienes, si ven allí, es una muy buena, o sea, el difusor es bastante bueno. Y bueno, señores, como labial no tengo, pues simplemente no me voy a poner. Quiero que vean el resultado de los productos. Tengo que decir que estoy como bastante contenta a modo general de cada uno de los productos. La base me gusta. Siento que no se me mete, por ejemplo, tanto en la, tú sabes, en estas, mi amor, estos pliegues que tiene uno. Creo que me va bastante bien. La tonalidad es perfecta para mi tono de piel, para la redundancia. Como les dije al principio, que con esponja se ve un poco más natural y hay que usar más cantidad con esponja. Pero bueno, eso es casi que normal con las esponjas. Y con la brocha tengo que usar un poquito menos. Pero de ambas formas me gusta y el globo que se le ve a la piel y lo saludable que se ve a la piel también me gusta. Bueno, los polvos son polvos que ya he usado. Me gustan, sé cómo se comportan y la verdad es que conforme va pasando el día me gusta más. El bronzer, pues miren, también me gusta. Se ve como bastante natural y se ve bastante bien. Y la tonalidad para mí es perfecta. ¿Qué más les cuento? Las sombras, se lo estoy diciendo todo así sin orden. Las sombras me encantan. Miren allí, me encantan esas sombras. Esas sombras de verdad. Creo que se va a convertir en una de mis favoritas porque se ve como muy natural, pero también tiene su brillito. Pero como que se ve perfecta, pero como que no se ve exagerada. Y me gusta lo fácil que se difumina. Como pueden ver o como pudieron ver, es lo único que tengo en el rostro. ¿Qué otras cosas les puedo decir? Ah, bueno, el colorete, el iluminador. Ustedes saben que a mí me gusta Hourglass, así que eso ya pasó a la prueba. Tengo cosas negativas que decir. Es de la máscara de pestañas. La máscara de pestañas no me parece que aporta mucho volumen. Los ojos se ven bien, se ven ok, pero no una cosa que tú digas, mi amor, esto es fabuloso, esto lo necesitamos en la vida. No. Ahora, hablando de máscara de pestañas, la de Maybelline la quiero probar porque todo el mundo anda loco. Y mi amor, yo no la encuentro. Bueno, tampoco es que he salido mucho a buscarla, pero esa sí la quiero probar porque parece que esa sí como que medio cumple lo que prometen. Pero esta está bien, yo la veo ok, pero no la veo una máscara de pestañas que sea súper fabulosa. Hasta para el día a día yo la veo bien, o sea, normal. Para finalizar, la broma me gusta. Me gusta porque miren, la piel se ve bonita, es como que, siempre le he dicho, es como que unifica todo el maquillaje. Y esta me gusta porque hay veces que tú te aplicas alguna broma. Les disculpen el corte que se van a dar cuenta que hubo un corte y es que mi amor, la cámara decidió apagarse y ella dijo, hasta aquí llegué yo. Entonces, iba por aquí, sí, eso lo tengo claro. Esta broma me gustó, me gustó. Y miren, les voy a decir una cosa. Ha pasado quizás alrededor de una hora porque no tenía batería cargada, entonces, bueno. Y una cosa que le quería comentar de esta broma que me gustó, aparte de lo hidratada que me siento la piel luego de aplicármela, también este tipo de productos me gusta, ¿verdad? Porque ustedes saben que unifica como todo el maquillaje y le da ese glow y como que todo lo sé y lo deja en su punto. Me gusta el dosificador que tiene porque realmente no es como que te escupe la cara, sino es como una broma que cae sobre tu rostro, como una lluvia, no una lluvia, como una lluvicinita, una cosa así. Y como les dije al principio, tiene como un aroma como muy, muy delicadito. Así que esta broma de verdad que me gusta bastante. Creo que va a ser una de mis favoritas. Otra cosa que les iba a decir es el lápiz de ceja de Fenty Beauty. Voy a decir que me gusta, pero no me encanta porque es, la mina es como un poco dura para lo que yo estoy acostumbrada. Yo estoy acostumbrada a usar el de Yves Rocher. Ustedes saben, también estoy usando muy frecuentemente el de Catrice y también me gusta. El Catrice lo encuentro como bastante cremoso, pero este siento la mina muy durita. Entonces eso no me gusta. Sí pinta, obviamente, pero bueno, para darle un pequeño, o sea, como ponerle una pega ahí al pobre. Ese es el puntito que no me gusta porque bueno, tengo otros más económicos y que la aplicación es muchísimo más fácil. Y señores, las sombras multicrome de Natasha Enona, bueno, allí ustedes la pueden ver. Me encanta esta, esta es la Infra Nude, ¿no? Sí, me encanta. Es que me gusta muchísimo cómo queda, porque por ejemplo, imagínense una salidita de noche, pero una salidita sencilla. Esta sombra yo la veo perfecta y divina. Es que me gusta. Es que miren, yo me la aplicaría para cosas tanto de día como de noche. Sencillas, ¿eh? Sencillitas. Me gusta, señores, me gusta. Y se puede ver en multicrome, yo no sé si ustedes lo ven, las diferentes tonalidades. Ahora, les digo una cosa. A mí me gusta Natasha y todo, pero ella se pasa con los filtros que le mete a estos productos en internet. O sea, y en la foto se pasa porque tú quedas con la boca abierta y tú dices, ¡Wow! Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Tú sabes, o sea, se ve bien, me gusta, pero ella se pasa un poco. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si han usado alguno de estos productos. Si hay algún otro producto por allí que quieren que use y les dé mis impresiones. Déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes son suscritos, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.